Sabroso, sabroso, cinco de la tarde, aquí estamos como todos los días para llevarles a ustedes sano entretenimiento con el favor del todopoderoso Juan Esteban de este lado y esto es Fogarate Radio hasta las siete de la noche, puro contenido, pura diversión, puro amor, porque aquí se respira amor a diferencia de lo que tú dijiste. Dímelo Amelia Elcántara. Hola, hola, saludos, buenas tardes. Hoy yo puse algo en mi estado de mis redes sociales y lo quiero decir hoy. Hoy es lunes y para mí yo lo marco como un lunes de mucha gratitud. Amén. Agradecida con Dios por cada cosas que me permite vivir en la vida, tanto como las que son buenas como las que no son tan buenas. Hay que ser agradecido. Y nada, aquí estamos, señor, iniciando la semana trabajando como debe de ser, porque somos bellas, pero hay que josear, more. Ahí sí, joseando. Y hablando de bellas, ella como siempre hermosa, nuestra paz. Jenny Blanco. Hola, mi amor. Buenas tardes a todo el público. Con una felicidad, además de paz, que me ha rendido la semana entera. Qué lindo. Eso me ha dado a mí, mire, yo no sé cuántas semanas más me va a durar esa felicidad, pero estoy muy feliz y agradecida, Amelia. Dios me ha dado tantas cosas siempre, pero últimamente como que se han juntado todas. Tú ves cuando se juntan y que todas las malas, se me ha juntado todas las buenas. No, es que eso suele pasar. Cuando nos pasan muchas cosas malas, una detrás de otra, siéntate y espera que así me van a llegar las cosas buenas. Te llegan todas y que tú dices, pero ok, pero gracias, papá Dios. Bueno, después de la tormenta, siempre llega la calma. Llega la calma. Ay, Dios mío. Y ella, que es la antítesis de Ana Carolina con nosotros, Verónica Batista. Ay, ¿cómo están? Hoy es lunes. Feliz inicio de semana para todos. No sé, agradecerle a Dios siempre que uno tiene la oportunidad de conectar con ustedes y hacerlo sonreír, aprender también de nosotros. Ay, sí. Qué bonito. Esto es como un lunes de reflexión. Yo no sé si ella vino reflectiva también o reflexionando. Reflexiva. La Piri con nosotros. Cuentan todos mis amores en tiempo de Abigail. Hoy es lunes de bendiciones. No se despeguen del programa que hoy va a ser mucho. Él también vino reflexivo. Mata lluvia. Sí, pero esto parece una hora santa. Espérate. Sí. No, pero hay que ser agradecido. Hay que ser agradecido. Y mira, precisamente, ahora que tocamos el tema, ahorita en el ascensor de la otra emisora me encontré a Rosemary. Rosemary Ran. Rosemary Ran. Y estábamos hablando y ella me dice, ¿cómo te está yendo? Porque con esta cosa así de los medios, cuando te atacan mucho y vaina, ¿cómo tú te sientes? Y yo le decía a ella, honestamente, me siento bien. Porque yo miro a seis, siete años para atrás, yo cogiendo llamadas de un call center a poder hacer hoy en día lo que me gusta, lo que disfruto para vivir. Poca gente tiene ese privilegio de poder vivir y hacer lo que realmente le gusta. Entonces, señores, la joya de la comunicación con ustedes. Actívense. Esto es Fogarate Radio. La próxima dos horas. Ay, Dios mío. Y así mismo, hablando de comunicación y de lo que nos gusta, así inicia Fogarate Radio. La farándula conética. Aquí es donde se confirman los rumores. Fogarate Radio. Señores, la comunicación ha ido cambiando con los tiempos. Yo tengo quince años en los medios, tanto detrás como delante. Yo creo que yo limpiaste escenografía cuando inicié. ¿Y qué sucede? Para que la gente pueda comprender, YouTube abrió la oportunidad de que se democratizara la comunicación y que lo que antes pensaban que era un privilegio, hoy, que todo el mundo sabe que es un derecho, todo el mundo tenga acceso a ese derecho. En una entrevista que se le hiciera a la comunicadora Miralba Ruiz en Más Roberto, le hicieron la pregunta y ella latinó a decir que YouTube ha, lamentablemente, tengo que decirlo yo, se lo pongo yo, que YouTube ha cualquierizado la comunicación porque no existen los mismos lineamientos o restricciones o reglas de la televisión. Esto trajo consigo muchísimas críticas y demás. Yo creo que tenemos el corte por ahí para que podamos escuchar tal cual Miralba lo dijo y empecemos vamos a analizar este caso. Creo que YouTube, por no tener los filtros y parámetros de la televisión convencional, ha cualquierizado la comunicación. Pero es un ejercicio de demostración. ¡Ah, Dios mío, pero señor! Eso, eso hay que decirlo responsablemente. La falta de rigor en los medios alternativos ha hecho que se pierda mucha calidad, no solamente en la puesta en escena, sino también en los contenidos. Entonces, ella ahí dice, reitero lo final, que no solamente en la calidad de la realización, sino también en los contenidos. Verónica Batista, esta afirmación de Miralba Ruiz, ¿qué te parece? ¿Qué crees tú? ¿Está ella en lo correcto? ¿Sí o no? ¿Y por qué? De que esté lo correcto, no sé por qué que eso depende de cómo tú lo recibas, pero yo estoy muy de acuerdo con ella. Porque no es para quitarle oportunidad o mérito a algunas personas que sí están haciendo buen trabajo, pero wow, yo a veces me he puesto a buscar en YouTube o cuando uno es noticia o lo que sea, que tú ves cierto tipo de personas emitiendo una opinión de algo, sin conocimiento de causa, inventando, hablando muy mal, o sea, una locura, una locura, una locura total. En el caso tuyo, Piri, que tú eres uno de los nacimientos de YouTube, ¿qué te parecen estas afirmaciones de la comunicadora Miralba Ruiz? Bueno, yo realmente la encuentro también de acuerdo con ella, porque, ¿qué te digo? Ya, ese es su parecer, ¿tú me entiendes? Hay que respetar la opinión de cada quien, si esa es la de ella, y por lo que se puede desarrollar en lo que ella dijo, yo creo que ya está en lo cierto. En tu caso, Amelia Alcántara. Yo entiendo que Miralba tiene que hacerse un té de estilo y acotarse, tranquila, y rezar al Padre María, tranquila. La imposición fatal. Porque es que realmente, con todo respeto que merece ella, porque estuvo aquí con nosotros, me encantó, la sigo y me gusta mucho de ella. Te la dio aquí. Pero también, y yo también se le he dado cuando tengo que dársela, pero tengo que también decir que lamentablemente, para bien o para mal, son otros tiempos. Y que tanto como ella dice que YouTube le quitó como poder a lo que es la comunicación, yo entiendo que no es tanto por el contenido de baja calidad, yo entiendo que lo que pasa es que con el tiempo ya la televisión no es lo que era antes. Lamentablemente, porque en televisión también podemos ver que de vez en cuando quieren meterle al bloque. ¿Quieren meterle al bloque? Lamentablemente. Entonces, en la televisión también, tú ves que también quieren meterle al bloque, tú ves que en la televisión también invitan figuras que hacen YouTube, figuras que hablan cosas que no deberían. Entonces, eso quiere decir que también quieren arrastrar lo sucio, quieren arrastrar lo malo, porque también yo he visto figuras. Yo he sido una de las más invitadas, ¿yo por qué no hago entrevistas? Es cierto. ¿Yo por qué no hago entrevistas? Porque digo que de qué hablar tanto de lo mismo tengo que hacer una pausa. Pero a mí la mayoría de todos los programas me han invitado y ante la sociedad, yo soy la que menos sirvo, para la gente y para esas mujeres de alta sociedad de los tiempos de antes. Lo que yo entiendo es que tienen que saber y reconocer que son otros tiempos, lamentablemente, para bien o para mal, y eso no tiene que ver tanto ni de YouTube, ni tiene que ver con las personas que hacen el contenido, tiene que ver con los que lo consumen. Gracias. Con los que lo consumen. Eso es lo que pasa, lamentablemente. En el caso tuyo, Jenny Blanco, que vienes de televisión, que haces televisión, ¿qué te parecen las declaraciones de Miralba? Pienso que Miralba es una profesional con suficiente criterio como para emitir una opinión de ese tipo. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo soy pro preparación, soy pro de que se cuide el lenguaje que se utiliza en los medios de comunicación, sea cual sea la plataforma, sean medios convencionales, sea YouTube, que es lo que está de moda ahora mismo. Entiendo que decir que es cierto, se le da al público lo que el público pide, pero eso es como yo decir que yo, en mi casa, soy sucio porque soy pobre. No soy higiénico porque soy pobre, no. También hay que cuidar lo que se le da al público porque se le debe dar con respeto. Entonces, no es una excusa yo decir que el público es lo que quiere para yo, entonces, no ser una persona que me manejo con cuidado, con prudencia y con respeto hacia el público. Porque al final de cuentas también hay una generación ahí que la señal que va a tomar es equivocada de que realmente para ser comunicador o comunicadora hoy en día no es necesaria la preparación, ni es necesario tener cuidado de lo que se dice. Te entiendo. Lo que pasa es que ningún comunicador está para criar a nadie. Ni para decirle a nadie, usted tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro y criar a sus hijos, lo que usted tiene que ver, lo que usted no tiene que ver, lo que usted no tiene que consumir, lo que usted no tiene que consumir. Para eso están sus padres. Que la educación empieza de sus padres, de su casa, que usted debe de estudiar, usted debe de prepararse, usted tiene que ser alguien en la vida, usted tiene que fijarse los pasos de sus padres, lo que le han dado, sus enseñanzas. Pero nosotros que estamos aquí haciendo un trabajo no estamos para criar a muchachos de nadie. Nosotros tampoco somos presidentes. El presidente sí debería coger frente a una cámara y decirle a la gente y ponerle la educación que funcione de verdad que estamos... Esto está escaso este país de eso. Lo que pasa es... Y no echarle la culpa nada más a la generación que hace este tipo de contenido. No, Amelia, ella no le está echando la culpa a la nueva generación de que está tal vez educando. Ella no es a eso que ella se refiere. Ella se refiere al contenido chatarra, al contenido basura que se está normalizando con palabras oeses. Y se refiere también a la forma de comunicar, porque es que no nos podemos equivocar. No es que una persona tenga acceso a YouTube o que sea figura pública o que ande en las redes sociales, que está bien y todo el que trabaje y viva de eso está muy bien. No es que uno está siendo mezquino. Lo que pasa es que hablar por un micrófono hay que tener demasiada responsabilidad porque hay personas que consumen mucho, que se aferran mucho, que optan por la credibilidad de esa persona que está hablando por ese micrófono y entienden que las cosas son tal cual como un ejemplo yo le estoy diciendo aquí. Si yo vengo de una manera irresponsable a emitir opiniones incoherentes o a emitir opiniones falsas por un micrófono simplemente porque tengo muchos seguidores o porque soy figura pública y porque me siento incapacidad de que pueda hablar por un micrófono, estoy siendo muy irresponsable de mi parte porque la gente que habla por aquí tiene que tratar de llevar mensajes positivos y reales a la sociedad. Es mi pensar. Enviar mensajes que sean positivos es una cosa, pero decir la verdad es otra porque tú fuiste cirquera y tú también has maldecido a gente. Pero no se trata de eso. Entonces... Tú estás ligando a los temas. No, no. Sí, tú estás ligando a los temas. No, es que nos estás confundiendo, eres tú, mi amor. No, tú estás ligando a los temas. Míralba dijo una cosa y tú estás hablando de un programa de farándulas. Exacto. En el caso, para volver al hilo. En el caso de Míralba, Míralba dice que YouTube y la democratización de la comunicación ha cualquierizado la comunicación. Sí, porque no hay reglas. Exactamente. No hay régimen de consecuencias. Tú puedes decir lo que quieres, puedes utilizar palabras obscenas. Exacto. Pero es que hay ciertos reglajes. Lo que pasa es que quiero agotar esta parte. Vamos a escuchar a Matayuvia. Mira, te voy a traer la mayor parte de coherencia que ustedes van a escuchar en esta conversación. Dale, tú eres el mejor. Dale, dale. Que tú eres el mejor. Ella dio 75% en el clavo. El 25% que ella no dio en el clavo. ¿Tú sabes cuándo fue? Cuando ella dijo, porque en YouTube no están los reglamentos que tenemos para regirnos como si lo tenemos en la televisión. Señores, nosotros tenemos la comisión de espectáculo público que nos está robando a la clara. Eso no funciona. A la clara tenemos una recua de tigres que van allá a cobrar un sueldazo para hacer absolutamente nada. No me digas tú a mí que tú vas a comparar lo que se está haciendo aquí digitalmente con lo que se está haciendo en la televisión cuando estamos los dos nadando en la misma agua. Señores, fue en el programa El Pachá hace par de días que sacaron un arma y la manipularon en vivo. ¿Dónde está la comisión de espectáculo público? Fue hace cuándo que agarraron y metieron como 16 mujeres en cuera literalmente de fila en horario, se podría decir, hasta infantil, porque todavía a las 11 de la mañana para mí es un horario infantil. Entonces, no me vengas tú a decir a mí que los estatutos y los regímenes que tenemos en la televisión sí están controlados, pero en los medios digitales no. Estamos toditos nadando en la misma piscina. La misma gente que estuve en televisión son la misma gente que estuve en los medios digitales y la misma gente que estuve matando en los medios digitales son la gente que invitan en los programas de televisión para levantar los ratings. Eso es lo que yo dije. Entonces, no me vengas tú a mí a decir, y mira, que cuando uno le va a responder a una dama, como Miralba, tú tienes que medir tu palabra 40 mil veces porque es una dama de la comunicación y merece, no nada más el respeto de nosotros, el respeto de todo el mundo. Que vi mal que Robert Sánchez agarró y la mandó para la vega. Dice, váyase para la vega, Sara. No, está mal. Usted tiene que medirse a la hora de hablar con ella, pero tampoco es que la gente vieja... Bueno, eso no es nada malo. La mandó a Freitusa para la vega. Pero eso no es tampoco una ofensa decirle váyase para su pueblo. A Sara, para atrás. Eso no es nada malo. Ahora, te voy a decir mi opinión ya para culminar. Miralba, 75% de la razón, cuando aquí empiecen a aplicarse realmente la normativa en televisión y en radio como se deberían, cuando la Comisión de Espectáculo Público empieza a hacer su trabajo y no ha trabajado ni que bajo presión, cuando empiecen a censurar la canción automáticamente salen y no cuando ya tienen dos meses pegadas las canciones con piletas de malas palabras. Entonces, ahí podemos venir a hablar sobre los estatutos que debemos implementar a nivel digital. ¿Qué piensa la gente? Miren algo, miren algo, porque en el caso... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, coño! Escuchen algo, miren. Después de estas declaraciones de Miralba Ruiz, Miralba fue muy atacada. Y parte del ataque, Miralba tuvo que hacer un en vivo explicando ciertas cosas. Se está hablando de que no existen reglajes en YouTube. Todo lo contrario, los reglamentos de YouTube son tantos que los que administramos canales de YouTube tenemos que prácticamente hacer magia para evitar que el contenido no sea monetizable. ¿Por qué le explico esto? Desmonetizable. Todo lo que tú ves en YouTube, que YouTube presenta todo, pero es porque una persona tiene una cuenta de adulto. Es video on demand. O sea, es un video que tú lo consumes si tú quieres, como es Spotify. O sea, YouTube es algo que incluso, para tú no tenerlo de paga, tú tienes que chuparte todas las cosas que están ahí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En un momento determinado, ya dice, que le dijeron, pero hasta se han premiado, YouTube. Dice, no, porque los que se han premiado, su calidad sobresale. Pero eso era lo que más o menos te iba a interrumpir ahora. Que ella no está generalizando de los programas de ahora mismo que están rompiendo y que están haciendo buen trabajo. Como bien cuando estaba dando mi opinión dije, a veces me he puesto a buscar informaciones y veo que cualquiera arma un set y tiene un programa. Yo creo que de eso era que estaba hablando Miralba. Personas sin ningún tipo de preparación, de criterio, sin argumento en lo que dice, sin conocimiento en nada, que han puesto programa y se sientan y hasta hablar de política. Hablar de un sinnúmero de cosas. Y tú sabes algo, aunque le duela a mucha gente, eso es correcto. Eso es correcto. La comunicación es un derecho, la comunicación no es un privilegio. O sea, lo que estudiamos comunicación o lo que estudiamos cualquier profesión, incluso por esa razón, en los medios de comunicación puede hablar cualquier persona. Porque para eso se abrió, para que haya una representación incluso de la población. O sea, en un medio local de un campo del Cibao, que una gente te hable con la I o que te cometas pifias al aire hablando en un canal local, es correcto porque esa es la representación de ahí. Pero es que decir comunicador antes era una cosa muy grande. No cualquiera se le podía decir comunicador. Porque lo pusieron así. Pero lamentablemente la carrera ha perdido mucho prestigio. Claro que sí. Eso es una realidad. Y te voy a decir algo. Y no me refiero, y que conste, no me refiero al hecho de haber estudiado comunicación social y tener un título. Me refiero a ejercer como tal, hacerlo con responsabilidad, con profesionalismo y con preparación más allá de tener un título en comunicación. Porque yo no tengo un título en comunicación, por ejemplo. Pero eres comunicadora. Y me considero comunicadora. Eres comunicadora. Y lo soy, de hecho. Pero yo me preparé en muchas cosas, incluyendo técnicamente en comunicación. O sea, todos los cursos habidos y por haber, en maestría de ceremonia, en oratoria, con Lizeth Selman, con Napoleón Veras, con Carlos Cepeda Suriel, con Lidia Ariza. O sea, y te sigo mencionando nombres y son interminables. Que yo los hice todos. Abundando a eso que tú dices, mira. La Escuela Nacional de Locución. Yo conozco figuras del medio que no tienen el título y también lo hacen muy bien. Sí, claro. Y se desarrollan muy bien. Los grandes comunicadores de República Dominicana, atención, no son titulados de comunicación social. La comunicación social como carrera, nació después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, es nueva la carrera. Te voy a decir algo, Juan Esteve, escúchame que te pise. Lamentablemente, voy a decir lamentable, porque para mí es lamentable, pero usted no lo es su problema. Lamentablemente, hablar con todas las heces aquí en este país es ser comunicador y ser el más inteligente. Usted se pone frente a una cámara, frente a un micrófono y usted habla con todas las heces porque usted sabe dónde va. Y ya usted es un profesional, aunque usted no lo estudió, aunque usted no fuera, aunque simplemente usted tenga conocimiento de las palabras y decirla correctamente y ya. No, porque este país tuvo el mejor animador, creador de grandes hitos en la televisión dominicana y era la persona con la falta de dicción más grande y no don Rafael Corporán de los Santos. Y creó Sábado Chiquito, creó Sábado de Corporán y creó bajo su sombra y bajo su sombrilla a muchos otros talentos. O sea, este país no puede, por ejemplo, solamente premiar a un grande de la palabra que hay aquí Núñez del Risco. Nosotros tenemos de todo tipo de personajes en la comunicación. No estamos incentivando atención a que la gente deje de prepararse, porque yo estudié comunicación social porque yo quería vivir de esto. Ahora, si usted agarra y usted tiene un don, un talento, enfóquelo positivamente y prepárese a la manera que usted entienda. Porque, óyeme, aunque yo haya estudiado en universidad, no hay mejor preparación que cuando uno está frente a un micrófono y uno se afoguea y uno entiende lo que conecta con el público y uno entiende la forma en la que el público realmente le llegue el mensaje. Sí, mata lluvia, pero conocimiento es poder y aunque tú tengas buen desenvolvimiento, si tú no tienes el concepto en la cabeza mental de qué realmente radica tu carrera y del funcionamiento que tiene y cómo tú lo puedes utilizar, no estás en nada, aunque sepas hablar por un micrófono. Miren, después una cosa, hay que estudiar, hay que prepararse porque hay que tener conocimiento, porque de hecho las personas que no hemos estudiado, hemos sido muy atacados y muy humillados en los medios de comunicación. Siempre viven tirándole tierra a uno. Lo más importante, yo conozco personas, yo conozco figuras que buscan las informaciones en el internet y tú la ves que la dicen y dices, wow, mi amor, la buscaste. Todo el mundo, todos lo hemos hecho. Y quieren fingir que son las más inteligentes. Tú eres inteligente de verdad, pero dígalo si te buscan. No, pero eso no está mal. Eso no está mal. Es un comunicador. Es una herramienta que está ahí para usar, pero yo quiero terminar mi idea para que me puedan entender. Es una herramienta que está ahí, que está para usarse. Pero así sí es bueno. Yo conozco muchas figuras que tienen un título simplemente porque lo tienen y no tienen mucho conocimiento de muchas cosas. Sí, no, no, hay figuras así. Lamentablemente, y no me pueden decir que no porque saben que es cierto. Ahora, no todas, ni todos, porque hay que sí, pero también hay otros que no. Sin embargo, por ejemplo, aquí hay una figura que aunque nos pese decir su nombre por todas las loqueras que hace al final, pero es una persona que no tuvo la preparación que tenemos nosotros y es uno de los mejores animadores, aunque le duela. Señores, Frédéric Martínez, el Pachá, no es profesional. Y Frédéric Martínez, incluso, le voy a meter el bloque. Frédéric Martínez, no sabiendo algo, le decía, por ejemplo, a un productor, papi, papi, dame background, que no sé qué es eso. Y le decían esto, esto y esto, de oído. Y Frédéric abre ese micrófono y arranca y resuelve. O sea, hay, en la comunicación, hay un tanto de talento en conjunto con la preparación. Pero en ley, en ley, en ley. Pero, vuelvo y te repito, hay un tanto de talento en conjunto con la preparación, pero reitero, la comunicación no es un privilegio, es un derecho al cual tiene acceso la PIRI, que es una jovencita de 19 años que tiene acceso tú y que lo ha hecho bien. Ah, no, yo sí, yo sí, yo soy una comunicadora y hay que me diga que no, me fajo con quien sea. No, 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 es que en el, yo siempre lo he defendido eso, en el ejercicio de la comunicación es hablar a través de un medio masivo. El ejercicio de la comunicación, comunicador es todo aquel que puede hablar a través de un medio masivo de comunicación. Ahora, quienes estudiamos la ciencia de la comunicación, tenemos otras cosas, como Verónica que estudió comunicación social. Por ejemplo, tú tienes otras herramientas, pero lamentablemente el caso, no podemos hacer la diferencia. Por eso es que ustedes ven que los que estudiaron periodismo, dicen con orgullo, yo soy periodista. Para diferenciarse de un comunicador, porque el periodista tiene algo que mencionó Miralba Ruiz, rigor, o sea, buscar la información y confirmarla. Si hay, es diferente, porque tú dependes, tú dependes de tu credibilidad al 100%, por ejemplo, aunque a mí me hayan dado periodismo como materias, dentro de la carrera de comunicación social, a mí nunca me adoctrinaron para ser un periodista como tal. Exacto, en la UAS se da comunicación social, mención periodista, y comunicación social, me parece mención relaciones públicas o publicidad. Yo la hice comunicación social genérica, me lo dieron todo junto, pero en la UAS, cuando tú estudias periodismo, tú no te preparan directamente para, por ejemplo, un presentador de televisión, sino para indagar, investigar la noticia, el caso. Te dan la técnica. Exactamente. Y saber redactarla, obviamente, que al final es lo que se necesita para llevarla. Y otra cosa, atención a todo el mundo, la televisión y el entretenimiento, Alberto Ciurana, creador de las grandes producciones de Univisión, cuando vino aquí a Imaginativa, dijo, esto no está, no está peduca. Los medios de comunicación de entretenimiento salieron para eso, oiga, entretenimiento, para entretener a la gente, y los noticiarios para informar. Gracias. La comunicación, lamentablemente, no está para educar. Que alguien pudo conjugar la educación y el entretenimiento, como Catusa, con qué chévere saber, bien hecho. Sí, pero la credibilidad del comunicador influye en cómo va a perdurar en el tiempo. La credibilidad y la forma de comunicar y de cómo llegar y que te entiendan. Porque, por ejemplo, ahí tú tienes el caso. Tú no estás para educar, pero tú eres, con tu voz, con tus opiniones, tú eres el referente de muchas personas y a la vez también eres la voz de aquellos que no tienen voz. Entonces, tú primero tienes que tener cierto nivel, cierta capacidad que viene contigo, cierta preparación que la vas adquiriendo, y además de eso, asumir esa responsabilidad social que tú tienes como comunicador. Y eso solamente se logra a través del conocimiento y de la preparación. O sea, tú no puedes venir aquí y coger un micrófono y ser un total y absoluto ignorante. Porque hay personas que escuchan, que están escuchando la radio, o vamos a poner la televisión, por así decir, que tienen un alto coeficiente intelectual que a cualquier profesional lo tumban. Entonces, que tú enciendes el televisor y tú como bien preparado estás y veas a esta persona hablando sandez, incoherencia, tú le vas a quitar el programa. No, pero mira lo que pasa también. Programas, no nada más digitales, programas de medios tradicionales, tenemos que aprender a invitar expertos en las ramas para que hablen de los temas en los cuales ellos son competentes. Porque la palabra ignorante nos cabe a todos al final del día. Todos somos ignorantes de algo. Nadie es tan inteligente que no tenga algo que aprender, ni nadie es tan bruto que no tenga algo que enseñar. Eso es muy cierto. Es que no estamos hablando de inteligencia. Tú lo estás hablando, tú estás diciendo hasta la palabra ignorante, aquí somos todos ignorantes, hasta tú eres ignorante. Porque tú no, por más inteligencia que tú tengas, tú tienes siempre algo que aprender de otros que tengan más preparación que tú. Igual que yo tengo algo que aprender de otros que sean más inteligentes que yo y quizá otros tengan algo que aprender de mí. Sí, pero tengo menos margen de ignorancia cuando me he preparado y he tirado páginas para la izquierda. Pero como que ya la tienen. Entonces está tan mal el que me quita méritos a mí por hablar con mis heces y haber tirado páginas para la izquierda y saber conducirme y hablar bien como el que te está diciendo a ti que no estás bien y que no eres una comunicadora o que no puedes comunicar porque no estés preparada. Está tan mal uno como el otro. Sí, realmente reitero, yo creo que esto se soluciona. Primero, yo soy de las personas que invito a todo el mundo a prepararse. La preparación no tiene que ver solamente con ir a una casa alta de estudios, con que usted también aprenda a leer, a buscar, a indagar y a prepararse con las cosas per se que usted lea, que no se quede solamente con la información que la gente le da. Porque todo tiene, lamentablemente, un objetivo. Hay gente que te informa con el objetivo de que tú vayas a su filosofía y así por el estilo. Es bueno siempre investigar. Estamos en la era de la información donde todo el mundo tiene acceso a eso. Vamos a escuchar a la gente que opina de este tema. Es turno de que suene tu voz. Llama y comparte tu opinión. 809-338-1037. La línea que pica. Fugarate Radio. La línea que pica. Fugarate Radio. Buenas. Buenas tardes, Candela. Hola, buenas tardes. Cuéntanos. Yo soy Celeste. Gracias, mi amor. Lo sucede antes, pero cada uno un poquito, un poquito de verdad en sus puntos. Yo soy pro estudio. Yo creo en eso porque eso te va a avagar donde quiera que usted quede. ¿Verdad que sí? Sí. Claro, hay personas que han tenido la gran habilidad de buscar y hacerse, como dicen, autodidacta. Sí. Y eso está muy bien. Y uno nunca termina. Nunca uno termina. Tenemos a otro en Hebrea, que él lo dijo publicamente, yo me quedé perdido y lo admito. Él dijo, yo no estudié, señores, yo aprendí solo. Y yo recuerdo que una vez, Michael Miguel, que todos sabemos quién es, que me encanta, para presentar a Fefita la Grande, hizo una historia que, óyeme, había que leer y estudiar muchísimo. Es tan simple. Y yo dije, wow, yo lo admiro. Entonces, yo los escucho a ustedes porque son muy divertidos y siempre tienen algo que aportar. Porque, como dijo Amelia, uno tiene que hacer hasta del que trapea. Eso es verdad. Eso es así. Para quien es lo suyo tiene que ser el mejor. Eso es lo que va a sonar. Pero el mejor es lo que usted hace. Así es. Gracias, mi amor. Jógarate buenas. Gracias. Saludos, saludos. Saludos. Hola. Baja el retorno. Sí. Pero no me cierro, señores. No, no, no. Dale. Porque tengo rato que no se comunicaba en el WB. En esa banda, ¿verdad? Escuchamos. Gente, yo estoy usando bien detenidamente el tema este que tienen en la mesa, que es lo que debo mirarlo. Por ejemplo, yo escuché a Juan Esteban que dijo, que mencionó, pues, sobre que la comunicación, o la forma de expresión es para todo el mundo. Pero también hay personas que ustedes saben que no están aptas para eso, para comunicar, para dar una buena comunicación o enseñarle a alguien. Y Amelia, te decía que la persona que habla con eso, porque se cree la más preparada. No es que se creen, a veces lo son, porque eso no se coordina. El que no sabe hablar es porque así mismo piensa. No. Mira, el que no sabe hablar es así mismo piensa. Te voy a decir, te puedo decir que no. Porque, por ejemplo. No, 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 para nada. No, para nada. Para poner casos foráneos. Danilo Medina, expresidente de la República Dominicana, tenía el abdancismo. O sea, sustituía la R por la L. Si me voy a ir por Hito Mejía, que habla, eso se llama, en comunicación te lo dan, que es nivel coloquial de lengua. Tenía un nivel coloquial de expresión, que eso significa coloquio. Coloquio significa personas cercanas. O sea, cercanas. Al igual te digo, Tolentino, Ramón Tolentino, es una persona preparadísima. Y por asuntos ya cognitivos, Tolentino tiene una forma de expresión que se expresa con falta de adicción, pero no tiene falta de preparación. Y también a nivel coloquial. Pero es lo que te dije ahorita. Pero la mayoría de personas piensan como ese señor que llamó, como ese oyente. Y no es así. No estoy de acuerdo tampoco. A cada persona, se le pone, perdón Jenny, donde tú te puedas desarrollar sobre temas, sobre lo que tú tengas esa pienza y conocimiento. Por ejemplo, Amelia es de aquí, es de un programa de variedades y de farándulas. Amelia es dura, es un trabajo. Tú no puedes agarrar y meterle un programa de biología marina a que te explique cómo los peces hacen simbiosis con la anémola, porque no te vas a ver decir eso. Exacto. ¿Tú estás entendiendo? A la gente se le pone donde sepa. Ahora, lo que tú me dices, Verónica, hay gente en televisión, en radio y en medios digitales hablando sobre temas de los cuales no tienen conocimiento, cogiendo un micrófono para improvisar. Eso está mal. Ahora, que tú hables sobre lo que tú conoces. Que por ahí era que iba a mirar, va. Sí, exacto. Sí, la mirar va por ahí, por eso incluso ella hizo un en vivo pidiendo. Ella hizo un en vivo luego como que tratando de resarcir lo que dijo. O sea, que justamente, vamos a ponerlo el video para que ustedes escuchen. ¿Podemos llamar a mirar? ¿Vamos a tratar de comunicarnos con ella? Exactamente. Vamos a ver si escuchamos el video donde ella está tratando de resarcir lo que dijo. Soy de una élite, que el grupito, que cuando yo empecé, señores, una oportunidad, porque vieron algo de talento en mí, al que era muy atacado porque era el canal del pueblo. Entonces, ¿de qué élite me están hablando? Si yo duré casi 10 años ahí, al lado de gente tan extraordinaria y talentosa como Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Chely García, wow, gente que ya no está, pero que de verdad las guardo en mi corazón porque fueron excelentes y son excelentes compañeros. Telemicro estaba lleno de gente que venía como yo, de un pueblo y de barrio. ¿De qué élite me están hablando? No hay elitismo. Lo que hay es oportunidades que tú sabes honrar o no. Porque así como en Telemicro a mí me dieron la oportunidad, cuando yo entendí el peso de lo que eso significaba, yo me fajé. ¡Me fajé! Bueno, ahí escuchamos a Miralba porque la están atacando delitista. Miralba tiene un nivel de expresión que la gente en República Dominicana entiende que todo el que tiene un buen nivel de expresión ha pasado conmigo, sienten que somos de algún abolengo. Y realmente Miralba viene justamente de un pueblo de La Vega, se dio a conocer como comunicadora en Telemicro, que es el canal del pueblo. O sea, elitista no. Quizás estamos ante una discrepancia de cosas. Y sobre todo en Telemicro. O sea, el que habla de elitismo en Telemicro, pues está total y absolutamente equivocado. Exactamente. Mira, te quiero decir algo respecto a esa misma línea que estaba expresando Miralba. Para mí la educación es un derecho que todos tenemos. Es tanto así que está en las escuelas públicas y está en la universidad pública. Yo estudié toda mi vida en escuelas públicas. Fidel Ferrer, Benito Juárez en Cristo Rey, Politécnico Ángeles Custodios desde séptimo hasta cuarto de bachiller. Público, todo público. Luego me fui a la Universidad Autónoma de Santo Domingo que cogía la ruta, bueno, la 19 creo que era ahí en la Tiradentes. Cogía carrito público. O sea, a final de cuentas, ahí no hay una gran inversión en dinero. Tú sabes, o sea, a final de cuentas, mira, por ejemplo, Amelia dice, oh, a mí me señalan porque yo no hice la carrera, pero Amelia es joven todavía y tiene su plena capacidad intelectual para ella hacer una carrera, por ejemplo, si ella sí lo quiere. Exacto. Entonces, todos al final tenemos esa oportunidad, tenemos ese derecho. Ahora que sea un deber o no, pues ya eso lo decide uno. Pero sí, a final tenemos esa oportunidad de hacer esas cosas. Yo entiendo, mi querida Jenny, que todos tenemos quizás el derecho, pero no todos tenemos la misma oportunidad. Estoy hablando de escuela pública por eso, mi amor. Sí, pero déjame terminar y desarrollarme porque me voy a sacar yo. Voy a hablar en general, ¿verdad? No de mía porque yo sí puedo. En caso de que yo decida mañana mismo, claro que sí. Sí. Pero hay muchas personas que lamentablemente dicen, no, porque querer es poder. No, lamentablemente querer no es poder. Lamentablemente no todos corremos con la misma suerte. Hay personas que tienen que lamentablemente tomar una decisión entre si terminar los estudios o trabajar para tener de comer. Es muy cierto. Lamentablemente en este país es así, señores. No todos corremos con la misma suerte. ¿Es algo malo? ¿A qué edad yo comencé a trabajar? No sé, pero eso eres tú, Jenny. A los 15 años. Mi amor, yo empecé a los 14. No es lo mismo. Mira, 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 mira qué es lo que pasa. Hay personas que no tienen quizá la posibilidad de que tú pudiste elegir terminar de trabajar y trabajar. No, trabajaba estando en el colegio. Trabajando y estudiando, eso que voy. Pero hay personas que quizá no pueden hacer las dos cosas. No tienen las mismas posibilidades, señores. Para mí todo se trata de querer. Mira, mira, mira qué pasa. Mata Lluvia, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, prohibió por dos meses la exposición pública al presentador de televisión, Emilio Ángeles. Eso se llama presión social. Bueno, pero lo prohibió. Exacto. Que tú dijiste ahorita que no hicieron nada. Que no habían hecho nada. Está bien. Les explico algo y esto para irnos a la pausa. Hay un libro de Michael Sanders, se llama La Sociedad del Mérito, la meritocracia, si no me equivoco, que es bueno. Yo siempre invito a la gente que lo lea para que entienda por qué razón las personas que vienen de un estrato social bajo, cuando alcanzan la bonanza económica, le tiran al social de arriba. Y por qué los de arriba le tiran al de abajo. Y realmente, cabe destacar, no existe la igualdad en oportunidades. Sí existen personas como tú, Jenny, como yo, como Verónica, como Mata Lluvia, que fueron resilientes y afrontaron y echaron para adelante. Pero es difícil, por ejemplo, para un muchacho de barrio que vive al lado de la cañá, que le dice que el papá no es educado y para él hacerlo bachiller ya eso es lo que vale. ¿Tú me entiendes? Entonces, quizás vienen otros valores detrás que ayudaron a eso y es muy difícil. Grandes, grandes dueños como el dueño de la Lamborghini, creo, también el dueño de la Louis Vuitton, no nacieron en Cuna de Oro, pasaron muchísimo trabajo para llegar a donde están. Pero señor, te estoy hablando de escuelas públicas, por eso comencé por ahí. Yo nunca estudié en un colegio, pago nunca, jamás, escuelas públicas todo el tiempo. Mira, también para mí tiene mucho que ver con la definición que cada quien tenga a nivel personal del éxito. Oye, lo que pasa, para ti lo que puede ser ser un ente exitoso, puede ser que conlleve una preparación, que conlleve estudio, que conlleve algo más refinado. Ahora, cuando tú ves, por ejemplo, el dueño… Yo pienso que ese es el éxito, ¿no? No, no, yo estoy diciendo que ese es tu caso. Sí, sí, no, 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 para nada. Pero, cuando tú ves un empresario exitoso que hace millones y millones de dólares y nunca fue ni pisó una universidad ni por adelante, tú dices, conchale, quizás para él eso es exitoso, aunque no tuvo que llevar la preparación que quizás uno de de afuera diga, pero, Dianche, si hubiera preparado o hubiera ido a una universidad, ¿tú entiendes? Claro, muchísima gente que no estudió. Yo, de cerca, tuve a alguien, un gran empresario de este país, un, bueno, que fue mi suegro, ese hombre, él fue autodidacta, él nunca estudió, o sea, como tal, en una escuela… En una casa alta de estudio. Y ese hombre fue uno de los empresarios más exitosos de aquí. Yo creo que el éxito se mide dependiendo la prioridad de cada persona. Es muy cierto. Pero estamos hablando, perdón, pero en este caso no estamos hablando de eso, estamos hablando de un comunicador con un micrófono en las manos. Aquí es diferente, aquí sí, para mí, ya la preparación tiene otra connotación. Bueno, cada quien tiene su opinión, usted también escriba a través de nuestras redes sociales, arroba Fogarate Radio. Venimos en breve con más.